Hola, yo soy Ceci Escobar y hoy está con nosotros Lice y G para presentar nuestra nueva sección que se llama Intermedia. Hola. Hola, ¿cómo estás? Contento de estar aquí con ustedes. Ah, ¿sí? Sí, te ves entusiasta. La verdad es que sí, sí me da, sí, estoy para arriba, exactamente. Ah, ¿sí? Exactamente. Qué bueno, pues hoy vamos a platicar, yo quería platicar de todas las cosas nuevas de Google que presentó la semana pasada y quería saber primero qué es lo que más te entusiasma, igual que el entusiasmo que sientes acá, ¿qué es lo que más te entusiasma de Google? Yo soy fanático de los gadgets, para mí, digamos, la parte de los gadgets, digamos que hay como, decimos que hay como distintos tipos de geeks, pero a mí yo soy como el geek que le laten los gadgets. Entonces, la parte de la Nexus 7 y la Nexus Q, este sistema también de TV, es como la parte que más me llama la atención, sobre todo, ¿por qué? Porque es una apuesta de Google en la cual, pues, nota realmente que le están metiendo mucho dinero Google en sí, o sea, y que no piensan ganar tanto, porque podemos decir que en cuanto a los componentes que trae, es una de las tabletas más poderosas, es mucho más fuerte que la, que la Asus Transformer, que era como la top of the line con un procesador quad core e impresionante, pero esta es una, es una tableta, la verdad es que muy padre, muy fuerte, muy poderosa, y obviamente, pues, trae Jelly Bean, ¿no? Que es el último sistema operativo que está lanzando Google. La verdad es que me emociona probarla, pero me da un poco de miedo que realmente sea la emoción de que la juegues, está padre, pasan dos semanas y dónde está mi iPad, ¿no? Sí, ¿de plano? ¿Por qué? Fíjate que alguna vez platiqué con, digamos, hay una empresa en Uruguay que se llama Artec, ellos hacen una plataforma que se llama GeneXus, y GeneXus es un, digamos, un sistema para desarrollar, desarrollar aplicaciones, pero para matar varios páginas de un tiro. Desarrollas sobre GeneXus, sale tu aplicación de Android, sale tu aplicación de iOS y la de Blackberry, ya están trabajando la de, la de Windows Phone. El chiste es que platiqué con el CEO, le dije, oye, ¿tú qué prefieres? Tú desarrollas para todo, pero ¿qué prefieres? iOS, Android. Y me dice, pues, fíjate que yo fui a Google, me regalaron una tableta con Android, no me acuerdo, no me dijo, no me acuerdo qué tableta fue, y la verdad es que la usé, fueron dos semanas, tres, y dije, híjole, ya quiero probar otra vez, utilizar las aplicaciones de mi iPad. Creo que Google realmente lo que tiene es que yo lo que creo y mucha gente lo que vemos es que las aplicaciones de pronto no tienen tanta calidad como las que puedes encontrar en iOS. Incluso gráficamente, el tema de la usabilidad, de cómo te estás desplazando de un menú a otro, se vuelve mucho más, más complicado. No es que sea, no es que sea difícil, el tema es que tienes que reaprender los caminos que seguir para realizar ciertas acciones. Y el caso es que los de iOS lo que han hecho es que, pues, te han hecho la vida un poco más sencilla para que no tengas que aprender y que eso todo sea mucho más intuitivo. Tengo entendido que Nexus 7 solamente se está vendiendo por Google, por la tienda de Google. Sí, estoy en lo correcto. Súper barata, eso sí, ¿no? Sí, digamos que va a estar por ahí de los doscientos cincuenta dólares, una cosa. Ciento noventa y nueve, tengo entendido, ¿no? Doscientos dólares. Va de doscientos dólares hacia arriba, que son como trescientos dólares. Muy económica, pero sí, solamente en teoría solamente se va a vender. ¿Y no les pasó eso con su teléfono, con su primer teléfono, que lo vendían solamente en internet y nadie lo compró y fue un fracasote? Sí, eso fue todo un lío. El tema también con Google es que lo que han hecho es hacer varios experimentos con marca. Digamos, lo que ellos dicen es, ok, yo no, y ahorita voy a hacer una acotación, yo no soy una empresa que haga hardware, pero le voy a ceder, digamos, le voy a dar el privilegio a otra compañía que haga mis equipos. Por ejemplo, en este caso, Samsung lo ha hecho dos veces con ellos, ¿no? Ahora las tabletas las dieron a Asus. Yo la verdad creo que es un producto que va a ser para especializados, para early adopters, y este early adopter va a tener, tiene la capacidad de decir, la compro por internet y que me la manten. Que vaya un amigo y que pase al Best Buy y que me la trae. Lo que sí podemos ver, como está toda la situación, es que, ¿qué está haciendo Google? O sea, ¿cuál es la actitud que están tomando las empresas, empresas como Microsoft, como Google, que acaban de lanzar tabletas? De la Sarge Harbor, ajá. Están poniendo el ejemplo a la gente, a los demás fabricantes, diciendo, tengo esta tableta, tienes características y la podemos vender así. Punto importante, Apple, un estudio que sacó Gartner, dijo que para el 2012 se vendían algo así como 112 millones de tabletas electrónicas, de las cuales 60 a 70 millones iban a ser de Apple. O sea, es como el rollo de, otro dato que sacamos hace algunas semanas es, ¿contra quién compite Apple? Y el iPad, o la nueva iPad, con su máximo primer competidor fuerte, es el iPad 2. Como consumidor yo me siento un poco atrapada, como me voy con Apple, porque Apple es el mero mero, porque Apple es el que, o sea, el que compite contra sí mismo, y ¿por qué no llega alguien y le da un run for his money, no? Así, no, hacemos las cosas mejor, ¿por qué no Google lo hace y ya? Ese es el problema, o sea, ese es como realmente, o sea, porque al final el consumidor ganaría, pero bueno, tú compras un iPad en Timbuktu, se te descompone en Croacia y en México puedes sacar la garantía. O sea, sí. O sea, tienen sistemas de compra que realmente el usuario... Sí, Apple no está hasta arriba de gratis tampoco. De hecho, por ahí me pasaron un contacto que tengo en una empresa de telefonía, me dijo, es que realmente cuando tú compras un iPhone estás comprando dos. ¿Por qué? Porque si tú compras este iPhone y te descompone sin chistar, que lo vamos a cambiar por uno nuevo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, por el bien del mercado hace falta que alguien diga, ¿quién puede ser? En este momento, ¿quién podría ser? Creo que Microsoft lo está haciendo bien con este cambio de imagen, les costó mucho trabajo, o sea, el tema de que viene una evolución primero desde Xbox, después se fueron ya al campo de telefonía... Sí, se retomaron con calma, ¿no? Después Windows 8, con demasiada, creo yo, porque hay muchísimos fans, y al final otra empresa que podría, digamos, reemplazar o ocupar ese espacio o trabajar mejor es una Samsung o Sony. Y yo siempre he dicho que Sony tiene todo para contrarrestar a muchas empresas de la industria, porque tiene Sony Music, Sony Pictures, Sony... Sí, sí, es inmenso. Tiene todo, o sea, tiene contenido, tiene tecnología, tiene una gran infraestructura. El problema de estas empresas es que yo siempre digo que es como el gran messenger, que no se termina de armar y caminar les cuesta muchísimo, y cuando quieren caminar juntos, todas las piezas se caen. Sí, aparte que en la bolsa les está yendo re mal, yo creo que también están pensando exactamente qué hacer, ¿no? Porque no se pueden arriesgar ahorita. El tema ahí con Sir Howard Stringer, el ex CEO, pues al final era una persona que se tenía muchas expectativas, y su único logro fue realmente ubicar al Blu-ray como ganador en la batalla de los formatos contra el HD DVD, pero más allá, puras pérdidas. Y la verdad es que ningún gratis trascendental, ahorita el pie es Vita, pero pues al final el PlayStation ya estaba lanzado, el PlayStation 3, y es una consola que todavía tiene muchísima vida. Ok. Oye, y ya para terminar, y porque quiero volver a ese rumor, yo tengo entendido que Steve Jobs decía que una iPad más pequeña sacrificaría la experiencia del usuario que no podía ser tal, pero ya está el rumor así latente de que a finales de año sale un iPad mini. ¿Tú qué crees? Yo, yo creo, mira, hay muchas cosas, ¿no? Que número uno, sacar un nuevo producto implica tener una nueva línea de producción. Ajá. Es decir, o sea, tienes que tener una nueva fábrica, entonces, es hacer todo una inversión, no, no es como, ah, ahora sacamos la de 5 y la de 3, no, o sea, hay que hacer todo un estudio para invertir en esta línea de producción y que saque los nuevos, los nuevos productos. Ajá. Más allá de que la experiencia del usuario pueda cambiar, se ha demostrado que, pues, bueno, distintos factores de forma ayudan y tienen distintos fines. En este caso, habrá que ver si realmente a Apple le conviene sacar un nuevo producto para competir contra sí mismo y pulverizar el mercado que ya tiene casado, ¿no? De acuerdo a los datos que ya les habíamos comentado aquí, ¿no? Claro. O sea, ya bajo ese entendido no tiene tal vez ni caso. Pues sí, o sea, como para qué quieres sacar un nuevo producto si ya tus líneas de mercado ya las tienes muy bien casadas, ¿no? No, o sea, podría suceder, yo realmente no lo creo. Ok. Yo, yo voy más al tema que el nuevo iPhone podría ser más grande, ahí sí. Yo sí creo, ¿por qué? Porque la tendencia, como estamos viendo el mercado de la telefonía, ves un Samsung Galaxy S3 con una pantalla así casi de 4 pulgadas, el Lumia 900 igual y por ahí va mucho la tendencia. Pantallas un poco más grandes como esta vuelta del teléfono ladrillo. Ajá. Muy bien. Bueno, Luis, pues, muchas gracias. Y, pues, bueno, amigos, si quieren saber más de toda esta información, las tendencias, novedades y lo último en aplicaciones y gratis, bueno, recuerden visitar Intermedia.mx. Perfecto, pues, nos vemos en la próxima entrega de Intermedia. Yo soy César Escobar. Adiós.